hola qué tal mis amigos los saluda roberto espinoza pues nuevamente en un vídeo más así es que en esta ocasión nos vinimos hasta la colonia maximiliano lópez ahí con nuestro amigo margarito una persona invidente mi nombre es margarito carcel delgado tengo 56 años nací en quinovergán sonora nací con una enfermedad hereditaria congénita se llama betilítica y mentosis fue avanzando poco a poco es agresiva esta enfermedad hace 16 años y hace como 12 o 13 el izquierdo pero como vivo solo pues mientras trata mi capacidad para hacer mi negocio y ahora comencé lavando carros en la banqueta y la gente de aquí de fuera de la pandemia y reportando dinero y postura más hombre está para lavado aquí la boca roca dentro ahora el primer año me iba bien me quedan de 10 a 12 carros por semana yo estaba contento pero después del año me bajó la charla de 10 dos carros ahora me caían ahora me caí uno o dos o uno entonces dije yo qué puedo hacer para sacar dinero para los gastos de casa y un día se me ocurrió agarrar mi recogedor y tentarlo me grabé las medidas porque aquí mis ojos a mi mano yo me grabé las medidas y costé una soledad que ahí está la soledad que medio ahorita así es y ya conseguí lámina yo compré lámina de dirigidores que lo dijo un buen estado de la lámina y comenzó a elaborar los primeros 5 me salió bien pero no me convenció 25 veces hasta que menciona como me gusta y ya lo comenzaba a vender lo de a 50 pesitos más barato que lo que ven en el negocio y pues ustedes van a ver aquí proceso de cómo se da un desbloqueador la manera de un discapacitado y repito mi mano con mis ojos ya estamos sacando la tira ahorita moldearla ya bueno margarito 56 años tienes hijos si yo ya casados uno fuera otro de aquí pero porque ya los hijos tienen sus obligaciones cuando pueden apoyan ellos gracias a dios verdad pero ahí están los tres cuando pueden vienen con ellos no me mandan algo así pero a invitar solo porque si me siento gusto oye margarita ahorita nos decías que tú tu problema visual viene de herencia es hereditario es hereditario de quien lo heredaste pues eso no se supo siempre porque esta enfermedad como es muy rara y el doctor que su pregunta de la familia se rompe generaciones a los años y por parte de mi padre y su abuelo no se sabía mejor a más atrapa y muy hereditaria y era incurable de enfermedad pero hace tres años que llegó la pandemia y hay cura de hecho aquí en Obregón por la Durango entre Jesús y es una clínica donde fuimos a enfermar con células madre pero a mí me contó el doctor de marco y desde hace tres y medio me salía a noventa mil pesos la célula madre para inyectarme el ascensuero y también como un ciento y cincuenta mil ya no yo creo que no me he checado un poco después como ya está aquí en Guadalajara y en Mazatlán que sale ya como sesenta sesenta mil pesos ay saludos a Jesús Balmaceda a mi mamadito oye se nos estaba pasando ¿que te dijo Jesús Balmaceda porque ahí nos va a ver? hace tres años le hablé de la radio estaba en vivo ay que pasa mamadito te invito a los que vengan para mi casa a donde le estoy en la taza ah pues yo te lo digo porque no fue contigo no has venido Jesús Balmaceda estoy esperando tres años y medio pues aquí nos mandó Jesús Balmaceda a entrevistar a Margarito y a mostrarle a todos ustedes la capacidad que tiene para hacer este tipo de de manualidad como lo son los recogedores así es que vaya el saludito a nuestro amigo Jesús Balmaceda y pronto va a estar aquí hombre y me estaba diciendo que conoces a otros conductores locutores ahí ¿dónde está Mayito también? ¿dónde está Mayito mamá? también cuando está ahí Jocelyn Valdez Jocelyn Valdez ¿quién más? este es Chely Valderrama ajá también y este ahora entré de vuelta René Quintana el Mario Leandro Betancourt sí 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 yo lo conozco no pero conocí cuando veía la expo ya era de ahí visual órale y ibas para allá para la expo a verlos cuando venía la boleta iba para allá muy bien en que toda la expo se entere me acuerdo pues ahí está ahí están al aire está de nueve a once creo ahí el René Quintana sí yo lo escuché nomás que se me conoce la vocina usted ve y yo no tengo vocina para escucharme órale pues ahí están mis amigos la bonita labor que hace nuestro amigo Margarito habitante de Ciudad Obregón Sonora de la colonia Machi López así es que si ustedes quieren aportar con un granito de arena ya sea dorándoles láminas palitos dinero porque no verdad no le gusta que diga eso un mandadito ropa trabajo compro un rojo de 50 pesos también lavo carros aquí en mi casa el lavo de carros es lavado aspirar al restaurante lo que guste cooperar me queda 50 60 pesos bienvenido o equivalente a mandado que para eso lo quiero muy bien que nos van a apoyar mi domicilio Calle Orquídea 174 entre Coahuila y Machi López Coahuila y Machi López mi número 64 41 10 59 86 de antemano gracias por apoyarme Dios les bendiga y gracias a todos ustedes por quedarse en el proceso de este bonito trabajo que hace nuestro amigo Margarito así es que no le decimos adiós así es que no le decimos adiós sino hasta pronto los saludo Roberto Espinoza y Margarito así es que ahí estamos pendientes y nos vemos el próximo en el próximo video saluditos a toda nuestra gente radioescucha de la 92.1 a Jesús Balmaceda a Columba Chávez y a nuestra amiga Susana Arana saluditos a todos y nos vemos en el siguiente video y nos vemos en el próximo video